Pasada las 10 de la mañana de este martes, la Central de Bomberos recibía un llamado no clasificado, que minutos después cambiaba su clave a llamado de incendio en la Villa Estoril de San Antonio, donde uno de los departamentos del primer nivel era el afectado. Al lugar llegaron voluntarios de las cinco compañías del Cuerpo de Bomberos de San Antonio para trabajar en la emergencia que se podía propagar a departamentos colindantes. Minutos cruciales donde se desplegaron los voluntarios locales, quienes luego de varios minutos lograron controlar la emergencia. Al lugar además se llegó personal de carabineros y del SAMU, quienes atendieron a una vecina de la tercera edad que sufrió una crisis de pánico que no requirió ser trasladada al Hospital Claudio Vicuña de San Antonio. Fue Juan Carlos Ortiz, jefe de la Unidad de Riesgos y Desastres de la Municipalidad de San Antonio, quien entregó los primeros antecedentes tras el incendio. El Cuerpo de Bomberos de San Antonio fue despachado a una emergencia que se desconocía de qué se trataba. Cuando llegan al lugar, la casa estaba con mucho humo y había también llamas. El Cuerpo de Bomberos de San Antonio trabajó con cinco compañías y trabajaron justamente en sofocar el incendio. Una vez que el bombero ya no autorice el ingreso, vamos a ingresar y vamos a hacer las evaluaciones. Y ahí también dar todo el apoyo que brinda siempre nuestra unidad y la Municipalidad de San Antonio, con material de construcción, con un kit de emergencia también, y también el retiro del escombro que sea necesario. Fue afectado por la emergencia Ervin Soiza, quien comentó la causa del incendio que afectó prácticamente a la totalidad del departamento. Dejé la secadora funcionando, la secadora de ropa, y fui a lavar el auto y al volver el incendio estaba en su propagación. Y respecto a los daños, ¿es pérdida total? Sí, bastantes pérdidas. No he podido entrar todavía bien, bien a ver qué es lo que hay, pero no hay bastante daño en paredes, tabique y pisos. Fue falla de la secadora que desencadenó esta emergencia, que dejó a este San Antonio con gran parte de su departamento consumido por las llamas, aunque la rápida acción del personal bomberil fue clave en evitar que las llamas se propagaran a departamentos colindantes de la Villa Estoril.